Día 717. Hoy traemos importantes novedades. En primer lugar, la cúpula militar de Ucrania ha sufrido cambios significativos recientemente. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sustituyó al general Valery Zalushny por el comandante de las Fuerzas Terrestres Ucranianas, general Oleksandr Sitsky, como comandante en jefe de Ucrania, en una serie de cambios más amplios en la cúpula militar. El general Zalushny, a menudo conocido como el general de Hierro, era muy respetado y contaba con un alto índice de aprobación. Bajo su mando, las fuerzas ucranianas lograron repeler el asalto inicial de Rusia a Kiev y recuperar importantes territorios en 2022. Sin embargo, el impulso en el campo de batalla cambió y una contraofensiva el año pasado no logró sus objetivos contra posiciones rusas fuertemente fortificadas. Esto, junto con las disputas públicas de Zalushny con Zelensky sobre las estrategias militares y la gestión de la guerra, incluida la gestión de las movilizaciones de tropas y leyes de reclutamiento, llevó a su destitución. El general Oleksandr Sitsky ha sido nombrado nuevo jefe de las Fuerzas Armadas. Su ascenso se considera un reconocimiento a su papel fundamental en la defensa de Kiev en las primeras fases del conflicto y en la dirección de la exitosa contraofensiva en la región de Kharkiv en 2022. En los últimos 15 meses fue responsable de la defensa de las regiones más difíciles como Kupyansk, Liman, Soledad y Vahmut. Teniendo esto en cuenta, el nombramiento de Zsirsky tiene sentido, ya que Ucrania está pasando a la defensa estratégica. Sus principales prioridades en estos momentos incluyen la mejora de la rotación de las tropas en el frente y la incorporación de nuevas tecnologías a las estrategias militares de Ucrania. A Zsirsky le ha tocado resolver un problema muy difícil en Avdivka, donde los rusos penetraron recientemente en la defensa ucraniana y entraron en las ciudades del norte. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, las fuerzas rusas parecen estar preparándose para abrirse paso a través de Avdivka. El ritmo general de las operaciones ofensivas rusas sugiere que sus fuerzas han dado prioridad a la lucha calle a calle a través de Avdivka desde la zona residencial del sur de la ciudad, en lugar de tratar de rodear aún más el asentamiento desde más al suroeste o al norte, donde las fuerzas rusas solo han logrado avances limitados. Es posible que las fuerzas rusas intenden repetir los asaltos frontales de infantería ligera de desgaste para conseguir avances tácticos por la fuerza bruta, como hicieron durante la batalla de Bagmut. La situación actual es casi exactamente la misma que en Bagmut, ya que los rusos están a menos de un kilómetro de cortar físicamente la principal línea de suministro. La diferencia crucial esta vez es que esta línea de suministro no atraviesa el campo, lo que aumenta el riesgo para los ucranianos. Algunos analistas sugieren que los ucranianos podrían necesitar combinar un gran contraataque con una retirada para poner a salvo sus tropas, mientras que otros afirman que los rusos han sobredimensionado sus fuerzas y podrían quedarse sin reservas, lo que provocaría un reagrupamiento forzoso y más aire para las fuerzas ucranianas. Hay poca información pública para hacer una evaluación razonable de las probabilidades de cada escenario. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, la retirada ucraniana de la parte sur de la ciudad no amenazaría con desbaratar la defensa de Ucrania en toda la región. Además, los altos generales ucranianos ordenaron construir una línea defensiva integral detrás de Avtivka y el proceso comenzó a finales de 2023. En general, Zelensky, Zalushny y el ministro de Defensa ucraniano, Rusten Umerov, reconocieron que la guerra ha cambiado drásticamente entre 2022 y 2024 y que son necesarios nuevos enfoques y estrategias. El asesor del jefe de la oficina del presidente ucraniano, Mikhailo Podoljak, declaró que Zelensky decidió llevar a cabo una renovación sistémica de la cúpula del ejército ucraniano, incluido el comandante en jefe, con el fin de revisar las acciones del ejército ucraniano en el último año, evitar el estancamiento en el frente, encontrar nuevas soluciones funcionales y tecnológicas que permitan a Ucrania mantener y desarrollar la iniciativa en el campo de batalla e iniciar el proceso de reforma de la gestión del ejército ucraniano. Los cambios han provocado reacciones encontradas entre la opinión pública y el personal militar ucranianos y algunos han expresado su preocupación por la marcha de un líder tan respetado como Zelensky y sus implicaciones para el futuro de la estrategia militar de Ucrania. No obstante, el gobierno y los militares ucranianos se están centrando en adaptar sus estrategias y en asegurarse que el liderazgo se ajusta a las necesidades actuales y futuras del esfuerzo bélico. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, los cambios de mando son normales en un estado que libra una guerra a lo largo de varios años. Los generales rusos, por ejemplo, fueron cambiados casi después de cada operación o etapa de la guerra. El pasado domingo publicamos un análisis estratégico exhaustivo que cubre todas las batallas importantes a lo largo de toda la línea del frente. Publicaremos este tipo de actualizaciones estratégicas todos los domingos, en exclusiva para miembros del canal. Así que si te parece interesante y quieres apoyar nuestro trabajo, considera hacerte miembro del canal mediante el botón Unirme. También encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por estar ahí un día más y hasta un nuevo reporte.